La enferma, la enferma que va a rozar Qué barbaridad Ya verás lo que te diría Me cago en la... Tú sabes lo que me ha pasado Yo había comprado Dos de cada uno ¿No? ¿No compré más? No compré más porque me decía este que no nos viene Que te vas a hacer más